Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. La semilla cae en pedregales. Busquemos nuestra meditación en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Anteriormente mencionamos, cuando Jesús comienza a hablar del sembrador, que la primera semilla que cae, cae en un lugar donde pasan las carretas, las personas, dice, junto al camino. No era un terreno propio para la semilla. Y la semilla cayó y no entró a la tierra. Porque la tierra estaba dura, muy pisoteada. Pero ahora la semilla cae entre piedras. Como habíamos mencionado anteriormente, cada terreno representa una mente, una vida. Hay personas que, como mencionamos anteriormente, la palabra de Dios cae en su mente, que no está preparada para recibir la semilla del Evangelio. No está preparada porque el Espíritu Santo no está para ayudarle a crecer en la fe. No entienden la obra del Espíritu Santo y por ese motivo piensan que ellos mismos van a aprender teología. Y por nosotros mismos no podemos aprender de Dios nada, porque ninguno de nosotros es sabio para entender las cosas de Dios. Esto se entiende espiritualmente, porque esa sabiduría viene de Dios, no de nosotros. Y por ese motivo, cuando la palabra de Dios cae en una mente, como el terreno ya pisoteado, está duro. Nuestra mente así está cuando recibimos la palabra de Dios. No quiere nada de Dios, porque todos nosotros somos duros. Nuestras mentes son duras como un corazón de piedra. Pero ahora la palabra de Dios dice que cae entre las piedras, calienta el sol de esas piedras y la semillita no alcanza a crecer mucho. Aunque entró a la tierra un poquito, no tiene raíz y la queman las piedras. El ambiente que ha estado imperando en estos medios no ha sido el propicio. Ni el terreno pisoteado está en un terreno equivocado, una mente equivocada, una mente cerrada. Rechaza el Evangelio. Tal vez está otra mente como el terreno de piedras. Recibe el Evangelio, pero no tiene solidez. No hay profundidad. La palabra de Dios es muy superficial. Por ese motivo todos necesitamos comprender la importancia de ir a la palabra de Dios e investigarla. En Juan 5.39 el Señor dijo escudriñarla, o sea, profundicemos un poco más. Entendiendo la gran obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra de Dios. Como dice el libro de Juan capítulo 14 y versículo 26. Él nos enseñará y nos recordará todo lo que Jesús ha dicho. No podemos estar pendientes de la gente. Tal vez ese terreno de piedras es un terreno donde estamos rodeados de gente que como piedras nos están tratando de herir. Y queman, dice, lo poquito que hemos conocido de la palabra de Dios. No podemos confiar en el ser humano. Cuando recibamos la palabra de Dios tenemos que aceptar que es Dios el único que nos puede guiar a entender su santa voluntad. No los que nos rodean. Ellos no conocen de Dios. Y menos nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a conocer a Dios. El mensaje de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos recomienda. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Desconfiemos del medio que nos rodea. Nos hace daño muchas veces. Confiemos en la palabra de Dios. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en su palabra que es la verdad. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.